Hola amiguitos, esto es Rikki, Ruki videojuegos Y el día de hoy tengo dos invitados estelares Y son mis papás Oye Darío, ¿esa tabletota de qué es? De Wii U ¿Y qué vamos a jugar? Mario Kart Yo tengo una duda chicos ¿Qué duda? ¿Están listos para perder ante papá? ¡Sí! ¡Yo soy buenísimo! ¡Yo quiero! ¿A qué voy a elegir yo? Ahí aparezco Yo quiero ser Yo quiero a ¡Pitch Bebe! ¡Yo quiero! ¡Qué cuquichuli! Dani no sabe qué elegir No, sí sé Yo quiero a este ¿A la tortuga? ¡Sí! ¿Es en serio? A Koopa Troopa Él se llama Koopa Troopa ¿A quién creen que voy a elegir yo chicos? ¡Waluigi! ¡Waluigi! ¡Bien! Yo a Koopa Troopa A mí me gustan los malos malosos chicos Yo soy malo maloso Yo también me gustan los... Yo quiero el carro del gatito ¡A mi papi! ¡Ah! El gatito kawaii, ¿no? ¡Sí! ¿Y tú, Darien? ¿Qué vas a elegir? ¿Una moto? ¡Esta! ¡Oh! ¡Un carro clásico! ¡Oh! Yo solo creo que ese es muy... ¡Muy elegante! Yo solo creo que ese es muy chafa Y lo voy a ganar con mi super veloz auto tiburón ¡Yo ya tengo mi auto concierto! ¡Yo estoy listo! ¡Yo no! ¡Darien está elegido! ¡Oh! ¡Eligí un camión monstruo! ¡Con esas llantas! ¡Está eligiendo sus llantas! Ahora el paracaídas, ¿qué va a elegir? ¡La ardilla! ¡Una ardilla enojada! ¡Unas nubes contentas! ¡Una ardilla enojada! ¡Yo elegí las nubes! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Pista! ¡Eligamos pista! ¿Esa vale? ¡Vale! ¡Ok! ¡La de la planta! ¡Listo! ¡Peseemos! ¿Listo para perder? ¡Sí! ¡Yo estoy listo para ganar! ¡Tú, Pupa Trupa, eres genial! ¡No se crean! ¡Pitch es lo mejor! ¡Guau! ¡Luigi es malo maloso! ¿Me dejaron hasta atrás? ¡Ni modo! ¡No! ¡Dariel está hasta atrás! ¿Ya vieron? ¡Sí, Dariel está hasta atrás! ¡Yo voy adelantito a Dariel! ¡Truco! 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 ¡Fuego! ¿Qué? ¡Me descompuse, chicos! ¡Ni modo! ¡Aquí no! ¡Ah! ¡Permiso! ¡Con permiso! ¡Me recupero! ¡Un polegito para mí! ¡Yo les voy a ganar, chicos! ¡Ay! ¡Casi choco con ese hongo feo! ¡Y mamá salió disparada! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Yo voy en el... ¡Yo voy en el número 5! ¡Vas en quinto! ¡Yo en cuarto! ¡Voy adelantito de ti! ¡No! ¡Ahora voy en sexto! ¡Vamos a ver primero! ¡Yo fui coronguito! ¡Ahora voy en sexto! ¡Ay! ¡Tómalo! ¡Alguien le di! ¡No sé a quién le di! ¡Ah! ¡Una planta! ¡Una planta buena! ¿Quién me pegó? ¿Tú, Dariel? ¡No! ¡Yo! 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 ¡Yo lo puedo ver, chicos! ¡Venga, venga! ¡Algo rico para mí! ¿Para qué tiene la bocina? Creo que retumba cuando pasas a un lado de alguien. ¡Oye, papá! ¡Tú ya das mi caparazón! ¡Sí, ya vi! ¡Pero voy a lanzarlo hacia atrás! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Ya voy en mi segunda! ¡Ah! ¡¿Quién me lanzó cosas?! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡La monedita te acelera más, chicos! ¡Sí, fue papá! ¡No, yo no fui! ¡Yo traigo una banana en la mano y alguien me arrojó algo! ¡Qué difícil está este juego, chicos! ¡Voy en quinto lugar! ¡Esta pista es muy complicada! ¡Yo voy de más nueve! ¡Mamá nos va ganando, chicos! ¡Yay! ¡Mamá es lo mejor! ¡Se los dije! ¡Paren de arrojarme cosas! ¡Voy en sexto lugar! ¡Por qué choqué contra... ¡WALUIGI, eres muy malo! ¡Sí, y Koopa Troopa! ¡El carrito de pinches! ¡Es muy bueno! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puela! ¡Vamos, compadre! ¡No te duermas! ¡Oh, me pasó rozando un caparazón! ¡Ven! ¡Ah! ¿Quién tiene esa cosa? ¡Qué gran rayo! ¡Nosotros no! ¡También ya no fueron nosotros! ¡Yo no porque a mí me encogió! ¡Ay, yo no me echaron un caparazón! ¡Esa mamá se queja mucho! ¡Todos contra mamá! ¡Todos contra mamá! ¡Todos contra mamá! ¡Es que todo me toca a mí! ¡Es que te quejas mucho mamá! ¡Todo me toca! ¡Toma! ¡Ya iba ganando y creo que fue Yoshi el que llegó y me empujó! ¡Yo voy en super mal lugar! ¡Quítate Yoshi! ¡Yo también voy en super mal! ¡Yo voy en el 10! ¡Quítate Yoshi! ¡Oye, de veras, ¿Dariel va en el décimo lugar? ¡Yo en el segundo! ¡De pronto me toca! ¡No! ¡Primero! ¡Qué pasó, papá! ¡Te voy! ¡No me da vuelta! ¿Qué? ¡No me escupas! ¡Escupe Lupe! ¡Vamos! ¡Vamos Waligi! ¡Papá me rebasó! ¿Qué le sucede a papá? ¡Vean nada más esto, chicos! ¡Me recupero! ¡Tome muchos! ¡Soy como el ave fénix! ¡Me recupero de las cenizas! ¡Y entonces voy a primer lugar! ¡Genial, genial! ¡Bala, vale! ¿Te tocó bala? ¡No! ¡Eso es muy peligroso! ¡Yo le tengo que ganar a papá! ¡Yo iba primero! ¡De pronto se descuidó mamá! ¡Y tómalo! ¡Es que Yoshi me estaba pegue y pegue y pegue y pegue! ¡Ya se me pasó la bala! ¡Oigan, chicos! ¡Ya se me pasó la bala! ¡Pero agarré un cubo! ¡Y de nuevo tengo bala! ¡Primer lugar, chicos! ¡Por ir peleando con Yoshi me descuidé y papá me ganó! ¡Dariel baja al décimo lugar! ¡Venga, Dariel! ¡Vamos, chiquitín! ¡Noveno! ¡Uy, ese te chocó y te sacó de la pista! ¡De segurito fue Yoshi! ¡No, fue un hijo de Koopa, ¿verdad? ¡Sí! ¡Es que Yoshi me hizo eso toda la carrera! ¿Cómo se llama ese hijo de Koopa, Dariel? ¿Larry? ¡Larry, sí! ¡Dariel se sabe los nombres! ¡Sí, se sabe los nombres de todos! ¡Décimo lugar! ¡Bien, chicos! ¡No, fue Larry! ¡Ok, Larry! A ver, la tabla dice que Waluigi va en primer lugar con 15 puntos Segundo lugar, Bebé Peach con 12 Después viene en el décimo lugar, Koopa, que es Dariel con 3 puntos ¡No, soy Koopa Troopa! ¡Ah, Koopa Troopa! ¡Sí! ¡Dale, ah! ¡Siguiente carrera! ¡Sí! ¡Poner! ¡Sí! ¡Uh, chaval! ¡Tengo que concentrarme! ¡No! ¡Inicie muy mal! Como cuando intenté sacar el fuego ¡Tutututututu! Me frenó el carro porque lo apreté muy mal ¡Uy, esa pista es muy difícil! ¡Sí! ¡Me encanta esta pista! A Dariel le gustan las cosas difíciles A mí se usa muy difícil, chicos A mí tampoco me gusta esa pista Porque siempre choco con los trenecitos ¡Esa pizza! ¡Esa pizza! O esa pista ¡Ya se me entoja una pizza! ¡Yo tengo hambre! ¡No malo! ¡Le pasó lo que a mí! ¡Quítense que ahí les voy! ¡Voy en los de primer lugar! Voy en segundo, voy en segundo. ¡Yo voy en el 5! Mamá tercero, mamá viene detrás de mí. Cuidado, hay una banana para mamá. ¿No se la comió? ¡Qué mentiras! ¡Vámonos! ¡Tres bananas! ¡Yo voy a los techos! Cuidado con Dariel que viene detrás de mí y trae 3 bananas. ¡Dariel va en cuarto y yo en sexto! ¡Yo sabía que tenía que... me puso el pie Dariel con una bananoida. ¡Vámonos, vuela! ¡No sabía para qué era eso! ¡Yo voy en sexto! ¡Oye mami, te veo! ¡Ay, él me mordió! ¡Mamá! ¡Mamá porque aquí venía luchando contra Top Ninja! ¡Dariel, vienes delante de mí! ¡No sabía para qué serví esa maceta y ya lo descubrí! ¡Oh, descubrí un nuevo pasaje, chicos! ¡Vean, voy por arriba! ¡Oh, chaval! Este juego sí que tiene sorpresas. ¡Yo no sé muy bien dónde voy! ¡¿Qué estoy haciendo?! ¡Me están chocando todos! ¡Me cuesta mucho trabajo saber para dónde debo dar vuelta! ¡Todos me están pegando, chicos! ¡Voy en séptimo lugar! ¡Muy mal! ¡Pensé que esta carrera era mía y vean nada más hasta dónde fui a caer! ¿Quién viene adelante de mí? ¿Quién es este? ¡Te pego! ¡Oh, te pego! ¡Oh, te pego! ¡No puedo pegarle! ¡Tómalo, ahora sí! ¡Vámonos! ¡Yo les voy a ganar, chicos! ¡No te creas! ¡No te creas! ¡Algo rico, por favor, para mí! ¡Algo poderoso! ¡Honguitos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bum! ¡Uno! ¡Ahí! ¡Bum! ¡Dos! ¡Y! ¡Bum! ¡Tres! ¡Algo poderoso para mí, bala, bala! ¡Ay, tiene un hongo en el hongo! ¡Sí, bala! ¡Qué suerte de Dario, chicos! ¡No! ¡Me rebasó un monito rojo! ¡Qué suerte de Dario con esa bala, eh! ¡Te rebasó! ¡A mí no se me toca y es muy buena! ¡Ah, chocé! ¡Ah, no! ¡Les dije que siempre chocaba con ese tren! ¿En qué lugar voy? ¡Voy en quinto! ¡Dario en noveno! ¡Y mamá en primero! ¡Sí! ¡Voy por! ¡Mamá nos montó, eh! ¡Oigan, chicos! ¡Mírenme! ¡Voy por la pared! ¡Ah, de veras! ¡Ah, muy bien! ¡Eh! ¡Podercito para mí! ¡Alguien me tiró pinta! ¡Ariel! ¡Ese sí fue Dario, chicos! ¡No! ¡Sí! ¿Por qué tú no tienes tinta? ¡Sí, porque tú no tienes tinta! ¡Bala, bala! ¡Sí! ¡Ay, no sé por dónde voy! ¡Me equivoqué de lado, chicos! ¡Por la tinta! ¡Y bajé desde el lugar! ¡La bala! ¡Y las balitas! ¡Bala y balitas! ¡Vamos! ¡La bala youtuber! ¡Andale! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Hongo! ¡Sí, hongo! ¡Hongo, no hongo! ¡Hongo de velocidad! ¡Sí, bien, bien! ¡Hay una banana! ¡Voy en cuarto lugar, chicos! ¡Este es mi momento para remontar! ¡Venga, venga, venga! ¡Quítate, Yoshi! ¡Estrella, estrella! ¡Sí, bien estrella! ¡Momento, momento! ¡Me tocó una estrella, chicos! ¡Esto es mío, esto es mío, chicos! ¡Chicos, me tocó una estrella! ¡Ay, a Dory le tocan todos los poderes buenos! ¡Vamos! ¡A mí no son puros feos como bananas o monedas que no sirven de nada! ¡Sí, la moneda te acelera, chica! ¡A mí no me gusta! ¡Chicolina, tuchi! ¡Hongos, hongos, sí! ¡Velocidad! ¡Tatán! ¡Mamá campeona! ¡No! ¡Vamos, Daryl! ¡Vamos! ¡Mejora tus tiempos! ¡Ahí vas! ¡Ahí va! ¡La meta! ¡La meta! ¡Vuelate a Yoshi! ¡Corre! ¡Gánale, Yoshi! ¡Bien! ¡Noveno lugar, Daryl! ¡El segundo lugar, papá! ¡Mamá y mamá a primer lugar! ¡No, chaval! ¡Ya estoy sudando, eh! ¡Esta es la de la casa crujada! ¡Creo! ¿Cuántas carreras son? ¿Tres o cuatro? ¡Cuatro! ¡Ah, ok, ok! ¡Nos quedan dos pistas más! ¡Para definirlo! ¡Esta no me gusta! ¡Sí! ¡Ninguna te gusta! Lo mismo dijiste del anterior, ¿cierto o falso? Me gusta la de la carretera que sale... Oye, el de las vacas, donde salen las vacas. ¿Sierchi o falchi, Daryl? Sierchi. ¿Voy con todo? ¡Ah, me descompuse! ¡Ah, se me olvidó para churrarle antes! ¡No puede ser! Siempre inicio mal, chicos. Cuando inicio mal, es mi carrera. La convierto en mía. ¡Chequen esto! ¡Tómalo! ¡No, no, no! ¡Dia! ¡Si alguien ve una banana! ¡Dale, va en segundo lugar! ¡Ya me estaban apuntando! ¡Adiós, Daryl! ¡Un caparazón! ¡Los vi! ¡Adiós, adiós, Daniel! ¡Voy a pasar por el agua! ¿Mamá va en primero? ¡Vamos enseguidita! ¿Ya vieron? Primero, segundo y tercero. ¡Esto va para mamá! ¡Hola, mamá! ¡No, no! ¡Ah! ¡Qué trauma! ¡Pasé hasta cuarto! ¿En qué momento fue en primero? ¡Daryl va en primero! Esta es la pista de Daryl. ¿Qué se me hace, chicos? ¡Sí! ¡Por eso le eligió la carrera! Se la sabe muy bien. ¡Adiós, Daryl! ¡Pum! ¡No puede ser! ¡Me estallé! Me estrellé, que diga. Es que no vi qué pasó. ¡Tómalo! ¡Ay, casi caí en la banana que dejó Daryl! Yo caí en la banana que dejó Daryl. Ese silencio de Daryl es porque va a concentrarlo. ¡Sí! Ahora sigo en segundo lugar. Ese chaval. Yo bajé hasta el séptimo. ¡Vamos! Yo voy en tercero. ¡No! ¡En segundo! ¡Venga, Bully! Así en segundo. Tú concéntrate, chaval. Aunque sigo en tercero, pero ahora en segundo. Voy al séptimo. Acelera. Otro honguito para moi. Y otro honguito que me sube de posición, ¿no? ¿Qué estoy haciendo, séptimo? No sé qué me pasó, me salió como un halo azul. ¡Sí, Boomerang! ¡Me tocó Boomerang, chicos! ¡Ay! ¿Boomerang es el que te cambia de muchas cosas? No. No, el Boomerang lo arrojas y te regresa, tienes 3 tiros. A mí también me tocó Boomerang. Ahorita lo voy a probar. Me falta un tiro. Es que en esto del Mario no soy experta. Daniel ya se distrajo y bajó a sexto lugar, chicos. ¡Iba súper bien! Eso es lo que pasa con Mario Kart. ¿Puedes ir en primer lugar y de pronto? ¡Búmale! ¡Hasta el último! Yo voy en quinto y segunda. ¡Yo voy en el ocho! ¡Yo voy en sexto! ¡Ah, no! ¡Me aplastaron! ¡Por pocos me aplastan! ¿Cómo se llama la hija de Koopa? Eh... No recuerdo. ¿Tú te acuerdas, Gabriel? ¡No! Bueno, ella... Tengo una bomba en la mano. Me ganó el lugar en el que yo iba. Voy a usar la mano... ¡Qué bueno que estoy atrás! ¡Eso! ¡Quítense de mi camino! ¡No me muerdan! ¡Alguien me explotó! ¡Papá! Dejé una bombucha por ahí. ¡Me gustó mucho la flor que muerde a mis contrincantes! ¡Así! ¡Pues a mí no porque a mí me mordió! ¡Sí! ¡Pincho azul! ¿Pincho azul? ¿Qué hace el pincho azul, Darío? ¡Ah, le pega todo! ¡No, le pega el que va hasta delante! ¡Tírasela! ¡Sí! ¡Tírasela porque a mí me ayuda! ¡No! ¡Entonces no la tires! ¡Sí! ¡El que va en primer lugar a él le da! ¡Tírasela, Darío! ¡Ay! ¡Tiré un honguito y no sabía que te daba velocidad y solo lo desperdicié! ¿No sabías que te daba velocidad el hongo? ¡No! ¡Y lo desperdicié porque lo tiré cuando estaba en una curva y solo choqué! ¡Ah! ¡Llegué en cuarto lugar, chicos! ¡Quinto lugar, chicos! ¡Voy en el nueve! ¡Ay! ¡En el nueve! ¡Uy! ¡Bajamos mucho, eh! ¡Sí! ¡Muy mal, chicos! ¡Aún así, mamá va delante de nosotros! ¡Voy en primer lugar! ¡Papá, en segundo, yo en ocho! ¡Todo pinta para que yo sea la campeona! ¡Apoyen a Bebé Pink! ¡Sí! ¡No sé, chicos! ¡En esta se decide todo! ¡Es una carrera más! ¡Ah! ¡La última! ¡La del triunfo! ¡La decisiva! ¡Qué tal el pitante! ¡Cuál es esta, Daniel? ¡La de los fantasmas! ¡De los monitos que tienen una cara blanca! ¡Ah, ok! ¡La mina de fantasma! ¡Esa nunca la había jugado yo, eh! ¡Yo sí la he jugado! ¡Uno! ¡Ahí! ¡Se me descompuso! ¡Me falló el motor! ¡Se me falló el motor! ¡A mí también! ¡No he podido salir muy bien en esta carrera, eh! ¡Pero aquí no importa cómo sales! ¡Es como vanegas en el camino! ¡Es que desde la salida importa! ¡No! ¡Chiquitines! Escriban en los comentarios si importa la salida o no. Yo digo que sí. ¡Yo digo que no! ¡Yo digo que sí! Luego salimos super bien y a la hora de la hora ya somos el último lugar. Yo digo que todo importa, chicos. Yo digo que no, no importa. Yo digo que sí, que sí importa la salida para tomar lugar. ¡Planta! ¡Planta! ¡Sí, planta! ¡Planta carnívora! ¡Me tocó planta! Primero dejaré acercarme a... ¡No! No me acercaré a Dariel. ¡Ya está su plan! ¡Ya está su plan! ¡Ah! ¡Me gustas hacer la cancioncita, chicos! Se escuchan como monitos, no haciendo... ¡Voy en primero! ¿Qué? ¿En qué momento llegué primero? ¡Ay! ¡Me caí! La canción mágica me ayudó. ¡Huu! 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 O sea que vas adelante de mí, eh papá! O sea que tú vas adelante de mí, eh papá! ¿Por cuánto tiempo crees? ¡Ah! ¡Yo se la perdí! ¡Se caí! ¡Toma! Tomá. ¡Toma! ¡No, Dariel! ¿Qué hiciste, amigo mío, compadre, hermano? No me tires esos caparazones feos. Todo por ir vigilando donde iba papá, me caí. ¿Quién me rebasó? ¿Quién me rebasó? Ya vi a mamá, viene muy pegadita a mí. Y vi que alguien me rebasó, creo que es Honguito. No por mucho tiempo, Honguito. No, Honguito se llama Toat. Ah, bueno, Toat. ¡No puede ser! No, 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 no te distraigas, papá. Tercer lugar. ¡No, en el 9! A Dali le gusta el número 9. No, a mí me gusta el primero, pero no en el 10. Es que tengo una florecita que lanza bolitas de fuego que no sé cómo funcionan. ¡Qué bueno! ¡Hongo, hongo! ¡Hongo rápido, sí! Me las gaste y no supe qué hice con ellas. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, Walvigi! ¡Atento, atento! ¡Esta es tu carrera! ¡La tercera! ¡No me hagas cosas feas, ¿vale? ¡Atento, Walvigi! ¡Brinco! ¡Estrella! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¿Vas en primero? ¡No! ¡Sí! ¡Sí va en primero! ¡No, no es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Sí va en primero! ¡Qué tramposo! ¡Ahí les dejo un caparazón! ¡Chiquitines! ¡No le crean a mi papá! ¡Mi papá es como Chon! ¡No es cierto! ¡Papá tramposo! ¡Sí! ¡Nos quiere distraer! ¡Chon es locochón! ¡Igual que tú, papá! ¡Papá nos distrae! ¿En qué momento pasé de un segundo a un cuarto lugar? ¡Vamos, vamos, 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 papá! ¡Vamos, papá! ¡Venga, Walvigi! ¡Mi silencio es porque estoy ganando! ¡No! ¿Por qué? ¡Ongo, ongo, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Digo, ongo, sí, ongo, sí! ¡Tíralo! ¿Sabes cuál es tu problema, Dariel? ¿Cuál? Que aguantas mucho los poderes, tienes que tirarlos y usarlos. ¡Sí, para que te salga otro luego, luego! ¡A ver, vamos a ver la premiación! ¡Creo que papá nos ganó! ¡Bien! ¡Pues lleno, amiguitos! ¡Si les gustó, ganar! ¡Y suscribirse al canal de... ¡Dicky Dooky Videojuegos! ¡Con el pitido! ¡Gran Walvigi, primer lugar! ¡Walvigi, tramposo! ¡Bien, Peach, segundo lugar! ¡Y Koopa Troopa, noveno lugar! ¡Me gusta mucho el color! ¡El color! ¡El número nueve! ¡No es cierto! ¡Me gusta el primero! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, canal pitido! ¡Adiós!